Mientras en Puno, profesores del SUTEP protestaron contra la ministra de Educación, Patricia Salas. Veamos los detalles. Los profesores de Puno, afiliados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú-SUTEP, acataron un paro de 24 horas, expresando su rechazo a la ministra de Educación, Patricia Salas, por pretender seguir implementando la ley de la carrera pública magisterial y la municipalización de la educación. Es rechazar la ley de carrera pública magisterial, exigir su derogatoria, porque ha sido el compromiso en campaña del presidente Ollanta Humala. Asimismo también la derogatoria a través de un decreto o normas de la municipalización de la educación. ¡Sufre! ¡Para que escuche la señora Patricia Salas! El factor económico que no solamente golpea al sector del magisterio, sino a toda nuestra sociedad. Entonces, partiendo desde ese punto, creo que los profesores estamos en esta movilización. Los profesores en marcha llegaron hasta el frontis del gobierno regional de Puno y la plaza de armas, donde se produjo un incidente cuando el presidente regional, Mauricio Rodríguez, inauguraba un evento plural. ¡Sufre! 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 Tengo varias actividades y estoy yendo a la inauguración de Corsitec y inmediatamente voy a regresar para hablar con ellos. Claro, 10 de la mañana. ¿Y qué hora estamos? Claro, para conversar con el presidente regional. Lamentablemente, pues no cumple. Es una autoridad que ejemplo nos da. Ellos están pidiendo el aumento de sus salarios. ¿Es posible esto desde el gobierno regional? Yo estoy de acuerdo con todos los aumentos. Si tengo la plata, todo lo que tenga le voy a aumentar. Pero el asunto es contar con recursos y eso depende del MEF. Los maestros juleños anuncian que de no ser escuchados por el gobierno central, tomarán otras medidas de lucha. Estamos preparando una huelga nacional indefinida. Esto se tendrá que determinar en una asamblea nacional de dirigentes departamentales y provinciales. ¡Pero el aumento de sus salarios, sufrir!